¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Venga, 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 venga! Vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡A disputar a Vols! Lo que hicimos, lo que hicimos Es casualidad que nos dieramos en la misma disco Aprovechemos que nos dimos Lo que sentimos, lo que hicimos Es casualidad que nos dieramos en la misma disco